Hola que tal, bienvenidos a mi canal, soy Velascozo y el día de hoy les quiero compartir un video relacionado a nuestras frases y palabras típicas venezolanas que utilizamos comúnmente y que está presente en nuestra cotidianidad y que nos identifica como venezolano en cualquier parte del globo terráqueo donde nos encontremos aprovecho la oportunidad también para invitarlos a que me sigan por mis redes sociales como Velascozo por Facebook, Instagram y Youtube así que sin más, comenzamos Guarandinga si utiliza para expresar desagrado ante una cosa o para referirse a un animal, objeto o cosa como por ejemplo, coño chucho, que guarandinga es esa que está sobre la mesa mi hermano bala fría dícese pues, de una comida para matar el hambre de manera violenta que puede ir específicamente representada por un sándwich o un emparedado para el almuerzo o la cena por ejemplo, me acaban de dar una bala fría porque me estaba muriendo del hambre guachafita se utiliza comúnmente para referirse a un comportamiento alegre, sinceridad y relajado como por ejemplo, así que muchachos, dejen la guachafita porque estaban en serio panas manguangua dícese de un asunto o algo que se realiza con facilidad y que no requiere que te jodas mucho la madre, empezando el vídeo y ya qué pasó mi pana charaymín, cómo está la vaina coño aquí, aquí montando un, montando un vídeo para youtube chamo cómo está la vaina qué, que no sí claro, yo estoy disponible para una chamba, cuéntame qué hay que hacer empiezo a las 8 a las 9 paro para almuerzo perdón, para desayuno de 9 a 10 descanso, empiezo a las 10 hasta las 12 ajá a las 12 almuerzo hasta la 1 después una hora de descanso hasta las 12 coño, suena chévere de 2 a 3 qué trabajo a las 3 coffee break ajá, qué más descanso 15 minutos y dale, sí va, sí va coño, ¿cuánto la pago? ¿cuánto? 800 dólares coño, son tan chéveres, brother bueno, dale, sí, nos vemos el lunes, sí va ok, cuídate, brother me están llamando para empezar un trabajo y no requiere mucha que te jodas mucho, pues algo fácil entonces, ¿qué te parece? que manguangua guayoyo ¿y a qué venezolano no le gusta un guayoyo? guayoyo se refiere a un café que no está muy tinto o sea, es un café diluido menos cargado y así que con su permiso me voy a tomar un guayoyo yo no sé si han olvidado esta pero se utiliza mucho por lo menos allá en la guay, en la costa se utiliza mucho perro de playa dice, se dice o se refiere a una persona que es tan oréxica chupado flaco, pues en realidad que luce horroroso, pues así que hace un par de días vi a Luis Javier que el tipo estaba tan flaco que parecía un perro de playa ¿vale? vergajazo bueno, suele referirse a un golpe un puñetazo pero con mucha más potencia pues como por ejemplo verga Juan le dieron un vergajazo anoche que lo dejaron vuelto verga echar carro verga conozco unos cuantos panas en mi trabajo anterior que para no lo voy a nombrar para no herir susceptibilidades así que echar carro se refiere prácticamente a algo que tienes que hacer pero le das tanta vuelta que al final no haces un carajo entonces vives todo el día echando carro papá ñinguita una expresión netamente venezolana muy criolla y la utilizamos como unidad de medida una ñinguita así que buenas tardes por favor me vende una ñinguita de hierbabuena gracias es guañangao se utiliza o suele referirse a una persona que está maltrecha mal vestido es decir un don nadie como por ejemplo coño viste a carlos o sea ayer ese chamotato es guañangao papá upa yo de niño me comía unos chicles grandísimos venían de encambur de banana pues de encambur divino una vaina grandísima que no jodan para que acabalo duraba que joden masticando esa vaina bueno papá upa suele utilizarse o referirse a un profesional o a alguien que es el que más sabe pues el papá upa de toda la vaina bueno así que les recomiendo que visiten al doctor Antonio González allá en Maracay ese es el papá upa del tratamiento para curar la diabetes así que no busques jamás ninguno a ese ese es el papá upa es coñetado dícese del estado de estar cansado físicamente o que algo recibió un golpe y quedó todo quedó mal como por ejemplo ayer jugué ese partido de fútbol pana que esto es coñetado créeme o el carro del pana este Luis Enrique regachó con una gandola ahí por ahí por la recta esta de ahí el ingenio quedó todo es coñetado ese carro pana y no podía faltar esta coño que es la que todos los venezolanos utilizamos día a día yo creo que es el sello de marca de nosotros la utilizamos frecuentemente como una exclamación o interjección de cambio de ánimo de estados de ánimo como rabia sorpresa o ira como por ejemplo de distancia Zaina queda en el quinto coño de acción muévete coño de culpabilidad fue el coño ese de amor te amo coño de molestia el coño de la madre de obstinación me voy para el coño y de identidad quien coño es el así que para finalizar compártelo dale el puñito hacia arriba y recuerda ser feliz sea agradecido vive el presente intenta amar al prójimo hermano y si no puedes respétalo hasta la próxima 2 y 1 2 3 4 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 Gracias por ver el video.